Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando al poeta Antonio Machado. Antonio Machado es un poeta español, nació en Sevilla, España, estudió en la Universidad de Madrid y fue un poeta que criticó severamente la poesía de esas grandes expresiones del siglo de oro. Más bien porque criticó mucho el conceptismo y el culturanismo. Todas estas cosas nosotros las estudiamos cuando estudiamos los poemas de Bóngora, de Quevedo, toda esa poesía del siglo de oro. Pueden ir a ver los videos si quieren profundizar en esto. Machado pensaba que el elemento poético no era por el valor fónico, ni por el color, ni por la lírica. sino por una onda palpitación del espíritu. Hemos hablado en algunas ocasiones donde hay críticos que le han hecho crítica a algunos poetas por esos poemas que tienen arte menor, que son versos libres, versos blancos, que no tienen forma, que no tienen estructura, que son de corta extensión algunas veces las estrofas y desiguales. Entonces, pero que en realidad son poemas que salen del alma, del corazón. Y entonces, pues, uno, lo habíamos dicho, ¿no? Que yo también, yo le doy más valor a esos poemas que salen del alma. Ahora, fueron muy buenos esos poemas, no los podemos tampoco criticar tan duramente, del siglo de oro donde guardan esa forma, esa perfección, esa perfección en la rima, en la estructura, en la forma, en los versos, en todo. Porque si no hubiéramos tenido esos versos, no hubiéramos aprendido esas técnicas, no hubiéramos podido estudiar métricas. Porque para estudiar la métrica necesitamos usar esos poemas que tienen esa perfección. Si tenemos poetas que se dedican a escribir poemas, que le toma tiempo tomarlo, porque están usando todas las técnicas, buscando las rimas, buscando palabras que sean más sofisticadas, y todo eso, y tenemos poetas que escriben rápido lo que les sale del alma, ¿ok? Para mí, ambos tienen valor. Ambos tienen valor porque con uno podemos estudiar la métrica y muchos de ellos sí salen admirables, ¿no? Y con los otros, aunque no tengan forma, aunque no tengan, guarden toda su estructura o las técnicas, podemos ver entonces más espiritualidad, más, 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 podemos ver un poquito más o podemos entender un poquito más. Entonces, él mismo dijo aquí, yo aprendí a seguir camino distinto. Entonces, es lo que pasa que él hizo las cosas de una forma más objetiva, ¿no? Bueno, la España del siglo XIX fue en el tiempo que él nació, en el año 1875, eso es decir que fue finales del siglo XIX, en la España del siglo XIX, y él fue llamado el gran poeta de la generación del 98, aunque vivió en el, bueno, los poetas de la generación del 98, naceron en esa época del modernismo. Los temas de, de los poemas de él es el Cap Dien, el momento morir, el tiempo y sus mudanzas, las clases sociales, la gente mala, la gente buena, la crítica social, todo eso. Vamos a estudiar tres poemas de él. Vamos a estudiar en Soledades II, vamos a estar estudiando Galerías XXV, vamos a estar estudiando Proverbios y Cantares XXIX. Entonces, en Soledades II vamos a ver al caminante caminando y andando y viendo la existencia humana y analizándola, ¿no? En Proverbios y Cantares vamos a ver entonces ya al caminante, que ya no solamente es la existencia, sino en la experiencia, y vamos a ver que entonces tiene, es más hondamente filosófico, ¿no? Mientras que el otro es observando la naturaleza humana. Y entonces este otro poema de Galerías, más bien trata de la naturaleza, contemplando la naturaleza. Entonces vamos a leer el poema, la estructura de este poema es octasílabos, es decir, ocho sílabas métricas, arte menor, es como un romance octasílabo, Cantares Populares, es un poema lírico, es rima sonante y es un monólogo. Y vamos a comenzar y de ahí lo vamos desglosando. Dice, he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, veredas son senderos, ¿no? He navegado en cien mares y atracado en cien riberas. Ahí vemos un hipérbole ahí, cien mares, cien riberas. Eso es un engrandecer las cosas, ponerlas más grandes de lo que es. Y vemos también un paralelismo aquí, primero en la tierra y después en el mar. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas y después en el mar. He navegado en cien mares y atracado en cien riberas. Un paralelismo entre la tierra y el mar. Dice, en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos. Soberbio es arrogante. Soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra. Aquí está hablando de la gente mala, ¿no? Y pedantones al paño que miran, callan y piensan, que saben porque no beben el vino de las tabernas. Tenemos una asonancia, que miran, callan y piensan. Entonces, mala gente que camina y va apestando la tierra, apestando como echando mal olor. Y en todas partes he visto gente que danza o juega. Aquí ya empieza a hablar de la gente buena. Y en todas partes he visto gente que danza o juega. Cuando pueden y laboran, laborar es cultivar. Sus cuatro palmos de tierra. Palmos son pedazos pequeños de tierra, ¿no? Es una medida pequeña. Son sus cuatro palmos de tierra. Es su pedacito de tierra. Dice, nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan. A lomos de mula vieja. Es decir, a espalda del animal. Y no conocen la prisa. Sigue hablando de la gente buena. Ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Aquí vemos una elipse, una misión de una palabra. Es decir, donde no hay vino, hay agua fresca. Pero no lo dice hay, no. Donde no hay vino, agua fresca. Es decir, son buena gente que viven. Es decir, están ensalzando las virtudes del hombre de campo. Son buena gente que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Aquí vemos una juxtaposición de la realidad, la realidad objetiva. Son buena gente que viven, laboran, pasan y sueñan. Pero un día como tantos descansan bajo la tierra. Algunos días se van a morir. Entonces aquí vemos en Soledades 2. Vemos que el poeta se opone a la decadencia. En estos poemas no desfilan paisajes. Es decir, él no está ensalzando la naturaleza. Sino él está ensalzando hombres de carne y hueso. Y cómo es el comportamiento. Y hace una comparación hombres malos, hombres buenos. Entonces, el próximo poema va a ser Galerías. Así que los espero en la próxima clase. Hasta pronto.